90, ¿cuesta caminar o la fuerza hace que no duela nada? Está bien agarradita, la agarran entre tantas mujeres que parece que las piernas no duelen, ¿no? ¿Sabés cuántas entrevistas me hicieron hoy? Seis. ¡Epa! Está cansada. Voy a quedar de cama, pero ¿quién le quita haber vivido este día, no? Es maravilloso. ¿Estás emocionada? Sí, me emociona mucho ver las pibas, las chicas jóvenes. ¿Imaginó ver esto? Bueno, ya el año pasado fue maravilloso, porque ganamos la conciencia social, ganamos, hicimos avanzar a las niñas, adolescentes que exigen sus derechos. Eso ya le acaricia el alma. Que si las mujeres podamos ser más felices y ejerzamos los derechos que lo tenemos en la ley, que se despenalice el aborto, que castiga esa ley a la gente más humilde. El crimen de las niñas de 11 años que han pasado estos días no es justo ni es legal. Basta de eso, basta de castigar a las mujeres por ser mujeres. ¿Quién anda con un bastón por ahí? Usted, que es la del bastón. Yo veía un bastón. Y con este bastón va a llegar a Plaza de Mayo. Sí, ojalá que sí. Claro que sí, ya queda poquito de más. Sí, no, estoy muy contenta y feliz. Gracias, muchas gracias. ¿Puedo preguntarle la edad? 82 años. Hoy no duele nada. ¿Hay tanta fuerza acá? Duele, pero se aguanta. Nos aguantamos. Estamos manifestando para que se cumplan nuestros derechos y nuestras demandas. Así que, estamos. ¿No? 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 Yo tengo 82, pero hay tantas que tienen cuatro veces menos, cinco veces menos. Hay tantas jóvenes. Realmente es un orgullo para nosotras que nos sigan tantas chicas jóvenes. Gracias. ¿Por qué estás acá? Acompaño a la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Acompaño a las consignas de niñas, no madres. Acompaño a la locura de que haya cada 28 horas un femicidio. Acompaño a todas las mujeres del mundo que hoy están en la calle. ¿Te emociona ver esto? Sí. Gracias. ¿Por qué estás acá? ¿Por qué estás hoy acá? Por el derecho de todas las mujeres y por el aborto legal, seguro y gratuito. Se te ve con mucha fuerza, con muchas ganas de llegar a Plaza de Mayo, de ser parte de este movimiento. Y con muchas ganas de que sea ley. Va a ser ley. ¿Te puedo decir algo? Sí, mi amor, claro. Las niñas tienen que jugar. No deben ser violadas ni abusadas. Y cuando lo son así, se las castiga doblemente, obligándolas a ser madres. Ese es un crimen del cual es responsable el Estado. Y muchos sectores de la sociedad. Basta de eso. Muchas gracias. Acá hay una compañera del colectivo Redi, de personas con discapacidad que están marchando con la campaña. Gracias por estar aquí. Enseguida vamos a retomar el contacto con ustedes. ¿De dónde venís? De Redi, que es la Red por los Derechos de Personas con Discapacidad. Y bueno, nada, salimos a luchar también por nuestros derechos, porque queremos decidir sobre nuestros cuerpos, porque queremos que dejen de violentarnos en todos los contextos, en lo laboral, en lo educativo, porque queremos nuestro lugar, porque queremos accesibilidad en la educación sexual. Y bueno, por eso estamos acá. Todos los 8M son importantes. Muchas gracias. Yo quiero afirmar que en nuestra consigna está también niñas, no madres. Por favor, eso. Y le afirmamos educación sexual integral. Eso se debe cumplir para terminar con feminicidio y los abortos clandestinos. Gracias. Muchas gracias.